bueno hola qué tal en esta oportunidad vamos a ver por qué tus antenas aéreas no funcionan es muy importante que sepas esto porque mucha gente compra una antena aérea no le funciona compra otro tipo antena cada vez más grande lo hace y no saben por qué si vamos a ver el detalle muy exacto entonces este vídeo es muy sencillo no las antenas aéreas que la gente compra esas antenas de muchos decibeles no acá no el señor no se le veía los canales se veía unos hs veían otros no se veían pero creo que vea diferencia este filtro es bueno pero es un filtro muy básico no son de no tienen ni bobina adentro esto esto hace contacto con los con los tornitos pero miren el aire lo tumba he sacado esto y he puesto mi antena el filtro no se mueve nunca estable de que se mete que me vale este filtro a mí si el aire y esto está roto mira esto está girando gira el rojita ya no vale ya para nada así queda